hola chicos como estan? estamos esperando el metro aqui en hollywood y vamos a ir a hay un inestation hola chicos estamos en downtown de los ángeles esperando el tren que nos va a llevar a santa poca chicos nos vamos a estar de santa monica chicos estamos de vuelta y aqui ya estamos en santa monica hola chicos ya estamos aqui en la playa de santa monica de los ángeles en la playa de santa monica de los ángeles hola chicos ya estamos de vuelta de hollywood y ahora lo que van a ver es el paseo de la fama perdon por eso chicos esta pasando mucha gente en la playa de los ángeles en la playa de las listas monta nos hayan en la pelea de las listas Y ese fue nuestro día de hoy en Los Ángeles y Santamonte.